¡Hola, hola, hola! Mi nombre es Laura Para. Quienes no me conocen, les doy la bienvenida a mi canal. Gracias para los que siempre están aquí viendo mis videos. Bueno, como muchas niñas, yo también quería ser reina, Miss Universe. Y se me dio la oportunidad de participar en un reinado, así que les quiero compartir esta experiencia, cómo llegué ahí, mi proceso, les voy a mostrar los videos del reinado porque los conseguí. Y por último les voy a decir cuál es mi opinión actual sobre estos concursos de belleza. Bueno, toda esta locura empieza más o menos cuando yo tengo como 13 años, que yo les había contado que empecé a buscar escuelas de modelaje por aquí, por allá, dónde meterme. Y resulta que había participado en un concurso de modelos en el que no gané, pero me fue muy bien, tuve el premio a la mejor pasarela. Así que la agencia que me llevó a ese concurso me propuso participar en un reinado. Ellos me patrocinaban una parte y, pues, si mi mamá aceptaba, me patrocinaba la otra parte. Así que, bueno, ya sabrán, mi mamá aceptó. Yo llevaba molestándola con este sueño toda mi infancia. Así que mi mamá dijo, ok, vamos a hacerlo. Y, bueno, nos metimos en todo este cuento. Una locura. O sea, ¿ustedes creen que es ser bonita, pasar, desfilar y ya? Jamás. O sea, este reinado a mí personalmente me cambió la vida, la forma de ser, mis hábitos, absolutamente todo. Bueno, a esta edad yo era una niña supremamente tímida. O sea, demasiado. Estaba muy, muy acomplejada por muchas partes de mi cuerpo. Una de esas, el busto. O sea, para mí eso era una cosa súper, pues, tediosa en mi infancia. El cabello. Jamás lo llevaba suelto. O sea, jamás. Y, bueno, cuando comencé todo este proceso, me recomendaron unos preparadores de reina. Y, bueno, estos personajes fueron mis ángeles en todo este camino, de verdad. Les debo todo. O sea, yo soy una antes de ellos y otra después. Recuerdo mucho que el día que los conocí yo estaba súper encorvada. Me senté con los brazos cruzados. Porque, pues, estaba muy acomplejada. Entonces yo siempre andaba así súper encorvada. Ellos literalmente me dijeron como, ok, stop. Si vas a meterte en esto, saca pecho. Siéntete orgullosa porque eres una privilegiada. Y yo de verdad que no lo entendía. Pero sí, más que todo, quiero decir con esto que también jamás me soltaba el cabello. Ellos me hicieron soltarme el cabello. Me hicieron enamorarme de él. Y, bueno, empecé un proceso con ellos que duró un mes en el que me prepararon. Para el reinado yo tenía, pues, unas pasarelas. Pasarela de cóctel. Pasarela de traje de gala. Vestido de baño. Traje de fantasía. Y tenía, por último, algo muy importante. La prueba de talento. Resulta que cuando yo llegué, yo pensé que el medio talento que tenía desarrollado era cantar. Pues, nunca es que haya cantado, uff, súper lindo. Pero era como lo único que yo podía decir como medio podemos trabajar. Porque no sabía hacer nada más como prueba de talento. Ellos me escucharon y creo que no. Creo que no vieron talento en mí como cantante. Les ocurrió hacerme una prueba de talento bailando. Ah, yo sí, medio cantaba. Mejor dicho, si es que bailando no tenía ningún tipo de motricidad. Yo jamás bailé en mi infancia en ninguna fiesta familiar. Antes de esa edad jamás fui a ninguna rumba. Mi primera rumba incluso fue a los 19 años. Y casi en esa rumba ni me paré. Porque todavía a esa edad me daba como pánico pararme y bailar frente a la gente. Y ya había aprendido. Así que, bueno, si no les dije, el reinado fue más o menos entre mis 14 o 15 años. No puedo recordar bien. Y, pues, bueno, ellos asumieron el reto de enseñarme a bailar. Tuve un entrenamiento, como ya les dije, de un mes. En el que tenía dos horas o tres de ensayo en la mañana. Y otras dos horas o tres en la tarde. Casi todos los días, creo. En esto, pues, no solamente fue un choque bailando. Sino que también en mi prueba de talento iba a tener bailarines hombres. Y yo fui criada en un colegio de mujeres. Mi familia, casi todas son mujeres. Entonces el contacto con hombres para mí fue, o sea, fue terrible. Y no me refiero solamente al contacto físico. Sino al hablar, al trabajar con ellos. Fue demasiado, demasiado difícil para mí. Pero, bueno, eso fue como algo que fui superando con mucho trabajo. Realmente mis primeras dos semanas fueron de una pésima actitud. Dejaba por absolutamente todo. También porque como no tenía ningún tipo de actividad física. Pues estos entrenamientos me dieron súper duro. Al principio me dolía cada centímetro del cuerpo. Pero, bueno, mis preparadores me hicieron caer en cuenta. ¿Saben? Un día, recuerdo que me pegaron un regaño. El señor regaño. En el que me dijeron, ok, o te vas a dejar ganar por tus miedos. Y le vas a poner cero actitud a esto. Y te vas a dejar rendir. O le pones actitud. Y vas por lo que quieres y la logras. Entonces, nada. Este regaño me cambió. Me cambió. Me cambió la actitud. Y empecé con todas, ¿saben? Al principio fue, como ya les dije, muy difícil para mí. En todos los aspectos físicos. En personalidad. Y les voy a confesar algo. Yo recuerdo que, pues, de pasarla tan mal, porque sí era mi sueño, pero se me estaba haciendo muy difícil, decidí literalmente entregarle todo a Dios. O sea, no quiero sonar acá, pues, una monja religiosa y todo, no. Pero mi inspiración para ganar ese reinado literalmente fue Dios. Yo dije, o sea, papá, dame toda la fuerza que necesito. Y en esa época también empecé a conocer de Dios. Le dije, dame la fuerza que necesito. O sea, lo voy a hacer por ti. Y voy a, literalmente, a morir a mis miedos. Y lo voy a hacer por ti. Y lo hice y me ayudó. Así que, nada, pues, empecé todo este proceso. Me preparé un mes. Y, pues, ya llegó el tiempo de reinado. Bueno, por otro lado, en este concurso yo también estaba participando con, pues, obviamente con más chicas. Y resulta que me hice amiga de una de ellas. Nos hicimos súper amiguitas. Yo súper confiada. Les cuento esto porque en el mundo del modelaje van a encontrar personas así. Pero siento que en el mundo de los reinados es un poquito más fuerte la competencia. Resulta que me hice amiguísima de esta niña. Yo la amaba. Yo decía no. O sea, mi mamá siempre me decía como, ten cuidado. O sea, las amistades es mejor como tener su recelo. Y yo, no, mamá. Pero es que esta niña, mejor dicho, es mi amiga de por vida. Les cuento. Esta chica me hizo la vida a cuadritos a mis espaldas. O sea, sin yo saberlo. Predispuso a un montón de personas en mi contra. Hablaba mal. Decía que todo el trabajo que las otras personas estaban haciendo para mí no me gustaba. Lo cual era totalmente falso. Entonces yo estaba súper contenta ya pues aprendiendo y superándome. Y estaba súper feliz. Y resulta que... Bueno, y ahora sí ya les voy a mostrar cómo viví este reinado. Les voy a mostrar cada uno de los videos. Y vamos a hacer una reacción de cada uno de ellos. Por favor, ténganme misericordia. No se rían demasiado de mí. Yo me he reído un montón. O sea, van a llorar de la risa. Y ya. Comencemos. Vemos qué nervios. Qué nervios cuando subo este video. Porque, o sea, qué pena. Bueno. Literalmente esta fue mi peor pasarela. Me veo con el gusto tan grande. O sea, eso realmente, no sé, todavía me causa impresión verlo. Mucha gente siempre le dice a mi mamá que yo era operada y pues no. Ay, casi me caigo. O sea, ¿puedo ir a verlo? Casi me caigo. No. Podría borrar esto de mi existencia, por favor. Ahora vamos con la prueba de talento que es como lo que más nervios me causa. Por favor, tengan misericordia. No se rían. No se burlen tanto. Bueno. Estaba súper placa. Y el gusto súper grande. Pero está súper placa. O sea, ahorita estoy muy placa en ese momento más. O sea, ahí fue un accidente. O sea, casi me caigo y lo tumbé de verdad. Algo que era terrible para mí al principio eran las alturas. Todas las alzadas, o sea, las sufrí demasiado. Ahí se me olvidó fijo. ¿Ven qué motricidad? Eso me costaba mucho. Ellos eran, o sea, ellos. Ja, miran eso. Ellos sí bailaban. Ahí me pusieron como una falda más larga. Porque mi prueba de talento se vivía como en dos partes, dos canciones. Esa risa de... Me estoy muriendo. Ellos hacían todo por mí. Ay, no, 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 no. O sea, yo siento que estoy con nada de ritmo. Ese paso me costó aprenderlo. O sea, ustedes no tienen ni el esfuerzo que me costó. Todo eso yo lo sufría demasiado. Porque le tengo mucho miedo a esas alturas. Ay, me enredé. O sea... Dios mío. Vean, me se ha levantado. O sea, me levanté como se pudo. Ahí estaba fuera de ritmo. O sea, estaba muy tarde. O sea, estaba muy tarde. Me perdí. Dios. Paz. ¿Qué les digo? Estoy súper orgullosa de mí Porque yo de verdad Era diez veces peor O sea, yo no movía un pie En serio Súper, súper amó O sea, para que yo hiciera eso Lloré mucho Me dolió todo el cuerpo Fueron horas y horas de ensayo Entonces me siento orgullosa Pero es demasiado chistoso verlo Porque hoy bailo mucho mejor Bueno, aquí va mi traje de fantasía Me gustaba muchísimo La pasarela realmente no está completa Entonces no puedo decirles mucho Pero siento que en esta pasarela Tenía más actitud, más seguridad Y pues el traje me gusta Me parece súper lindo Vean, era como un cetro de tigre blanco Y una corona gigante Las dos últimas pasarelas Y definitivamente son mis favoritas Está la del vestido de gala Y la del vestido de baño Bueno, la temática del reinado Era como súper tropical Porque era algo como relacionado con Hawái Entonces nada, aquí vamos El vestido me gustaba O sea, la tela era espectacular De verdad, como que tenía un vuelo increíble Y en esta pasarela Estoy mucho más calmada Mucho más tranquila Segura Bueno, en esta pasarela estoy demasiado O sea, mucho mejor Bueno, y ahora vamos con Una de mis pasarelas favoritas Que es la de vestido de baño O sea, salí pues Con toda la actitud Un señor gritando Para ahí que cuerpazo Pues la verdad Sí, siento que se me veía Súper lindo el cuerpo Y más que todo O sea, la actitud Porque habían chicas demasiado lindas igualmente Todas estaban súper lindas Y lo único que queda por contarles Es la parte de la coronación Que no tengo en filmación Pero se las voy a relatar Bueno, resulta que Pues ya estábamos todas las chicas Llamaron la primera finalista No era yo Y yo dije Ok, cuando llaman la segunda Si no soy yo Ya no quedé Porque yo no pensé Que iba a quedar de reina O sea, estaba súper asustada Y ok Llaman el segundo puesto Y no era yo Y en ese momento yo No O sea, no O sea, se los prometo Pensé que no había ganado Pensé que no había quedado en nada Porque habían chicas hermosas Súper talentosas Y sobre todo había una Que estaba llena de actitud Hasta el último cabello de su cabeza Y sí Yo pensé que no quedaba cuando O sorpresa Que me llaman Como la ganadora O sea, les gané Estaba súper feliz Cuando pasé No sabía si sonreír O llorar Estaba súper agradecida con Dios Porque les dije Que esa fue mi motivación Mi fuerza Para Pues para prepararme Para aprender Y querer hacer esto De la mejor manera Y ya O sea, estoy súper agradecida Con esa experiencia Porque Siento que me cambió muchísimo Me hizo mucho más fuerte Muchísimo Pero o sea Sin exagerar muchísimo Más segura de mí misma Cambió muchos aspectos De mi personalidad Cuando salí de ahí Fue que empecé mi vida Haciendo ejercicio Empecé bailando Seguí preparándome Con las mismas personas Que me ayudaron Y aprendí demasiado Bueno y ahora Les voy a decir Qué opino De los reinados Hoy en día Como ya les dije Yo amé Mi experiencia Me cambió Pero Ya con el tiempo Cuando vas formando Tu carácter Tus pensamientos Son un poco más nítidos Y empiezas a tomar Más decisiones Porque tú lo piensas Y no Pues como por lo que ves Me di cuenta Me di cuenta Que no me gusta La competencia Entre mujeres Mucho menos Me gusta Por el lugar De la más linda O sea También siento Que es horrible Que tu competencia Sean otras mujeres Y no tú misma A mí no me gusta Demostrarle a otra persona Que soy linda No me gusta Demostrarle a otra persona Que puedo Que soy inteligente Porque eso me lo quiero Demostrar yo Y no quiero tener Esa presión De tener que Demostrárselo A la sociedad Entonces Sí creo que Creo que si fueran Un poco más diversos Y tuvieran en cuenta Otros aspectos Me gustaría más Porque igual Ustedes ven que Siempre van las chicas Con exactamente El mismo prototipo Si no eres alta O no eres demasiado flaca Tal vez no tienes Tanto éxito Tal vez ni llegas A ser representante De ningún departamento Ni nada así Entonces Si fueran un poco distintos Sí me seguirían gustando Igual la competencia Por lo que les digo La competencia Por la belleza No me interesa demasiado Y si me propusieran Participar en un reinado Si fuera Miss Universe Obvio O sea Obvio La experiencia Debe ser increíble Y sí Participaría Tal vez no es algo Que yo en este momento Esté soñando Y buscando No Pero si se diera la oportunidad Claro que sí O sea Ni boba que fuera Obviamente Y porque eso También te abre Muchas Muchas puertas ¿No? Hasta aquí El video del día de hoy Espero se hayan entretenido Se hayan reído un rato Que si tuvieron un día pesado Se olvidaran por un momento De esto Y se hayan reído conmigo Si les gustó Recuerden darle like Suscribirse a mi canal Y recuerden Que tengo redes sociales Por donde estoy Toda la semana Muy activa Nos vemos pronto ¡Gracias!